el matrimonio, el de divorcio. Perfecto, correcto, entonces a usted le dieron 221G porque le faltó el papel de buena conducta, divorcio, matrimonio y que más? Y el atamante invisto, este, como que le dicen, al arte de nacimiento. Inestensa. Inestensa, yo llevé otro inestensa, pero no era inestensa que ella quería. Usted llevó un extracto, ella quería inestensa. Exacto. Correcto, entonces. Ellos no reciban. No, aunque usted la lleve, le van a solicitar que la suba a la plataforma. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a esperar que en cualquier momento le manden eso, mi amor. Y prueba la relación, correcto. Bueno, pues gracias, mi reina, gracias. Señores, es por eso que nosotros siempre decimos a ustedes, no es para que pasen por la oficina de Gregory a subir esos documentos, hay 500,000 oficinas que usted lo pueda hacer, incluso usted lo pueda hacer usted mismo. Como dice mi colega Gregorio Martínez, que paga en lo bruto, si usted sabe hacer ese proceso, hágalo. Pero por favor, no se vaya al consulado sin subir evidencias de la relación esposo-esposa. No se vaya al consulado sin subir el acta de nacimiento inextensa, si se le están solicitando. Si le solicitan un certificado de matrimonio inextenso, súbalo. No se vaya al consulado a su entrevista sin el certificado de no antecedentes penales actualizado. No se vaya al consulado sin subir los taxas del 2021 de su esposo o del peticionario y también de su fiador. Taxas 2021, incluyendo los W-2. No se vaya al consulado sin subir el certificado de no antecedentes penales de otro país que usted haya vivido por más de seis meses. En definitiva, no se vaya al consulado sin asesoría, sin una pre-entrevista. La persona que tiene dos años, tres años, cuatro años esperando un caso. Esposo de ciudadano, de residente incluso, que estaban desde antes de la pandemia. Y simplemente por un documentito, tienen todo ese tiempo esperando. Por falta de subir un documento a la plataforma. Los abogados de Estados Unidos, señores, están mal informando a las personas. Además, aquí todo el que viene me dice, mira, mi abogado me dijo que no, que no tengo que subir nada. Mi abogado me dijo que mi esposo no tiene que venir al consulado. Claro, porque su abogado le tiene odio, parece. Nada más un abogado que le tenga odio a un cliente le dice que no debe subir nada a la plataforma. Una cosa es inmigración, señores. Una cosa es inmigración. Ellos saben bastante de esos procesos de inmigración, de ajuste de estatus. Pero del consulado sabemos nosotros lo que estamos aquí afuera. Lo que estamos fuera de los Estados Unidos. Así que no se lleve de que su abogado le dijo en Estados Unidos, no es necesario subir documentos. No es necesario subir fotos de la relación. No es necesario actualizar los taxis del 2021. Eso no es necesario. No se lleven de eso. Porque le van a dar una 221G. Si usted no sabe lo que es una 221G, son seis meses más de espera. Mínimo. No se lleve de que su abogado le dice, mira, no es necesario que tu esposo no venga a la cita. Eso es mentira, debe venir. Aunque cuando llegue al consulado, no lo dejen entrar. Pero todos los oficiales preguntan, ¿y su esposo dónde está? ¿Vino? Sí, mi esposo vino. Está allá afuera. Ok, muy bien. Ya. Él lo único que quiere escuchar es que usted le diga que sí, que su esposo vino. Pero si usted le dice que no, que su esposo no vino, puede pensar que no hay interés. Y como él piensa que no hay interés, también puede pensar que es por negocio. Y como él piensa que es por negocio, le va a dar una 221G y le va a poner a coger lucha a usted. A buscar muchas evidencias y subirles evidencia a la plataforma de la relación. Y usted le manda evidencia y ellos le piden evidencia, le manda evidencia, le piden evidencia. Y ¿sabe qué va a pasar? Que los análisis se van a vencer. Y ¿sabe qué va a pasar? Que después le mandan una carta para que se haga análisis otra vez. Perdió dinero y perdió tiempo por una mala asesoría, una mala orientación. Así que si su abogado no le tiene odio, que por favor no le diga. Ni que no suba documento a su plataforma. Y mucho menos que su esposo no venga a la cita. Debe venir sí o sí. Especialmente aquella persona que tiene poco tiempo de casado a la hora de someter la petición. Y especialmente personas que tienen gran diferencia de edad. Y otros que no tienen hijos. Entonces es importante, señores, que el esposo venga. Hay otro que el esposo no vino, lo visan. Pero si el oficial quiere hacer alguna pregunta a su esposo, ¿qué va a pasar? 221G para usted. Saludos, buenas. ¿Cómo está usted? Todo bien, mi amor, a su orden. Bueno, yo quiero dar un tanitazo, por favor. Perfecto, estamos precisamente en eso. Dígame el número de caso suyo. Un momento. ¿SDO? Sí. Sí. Ajá. Sí. Ok. Invoice, ¿cuánto se retiene? ¿Qué más? Sí. Sí. Vamos a ver entonces. ¿Qué dice acá? Estamos hablando de una F2B, ¿correcto? Sí. 15 de marzo del 2022. Usted apenas terminó los seis pasos. ¿Sabía que el tiempo de espera después de ahí son unos dos años? Sí, todo está bien, mi amor, aquí en su caso. Porque tendrían que pagar un perdón y eso. Ah, lo que pasa es que el perdón no sale aquí, mi amor. Usted tiene que pedir un perdón, ¿por qué? Porque intensidad. ¿Usted está en Dominicano o está allá? Dominicano. Ok. Entonces, el día que te vaya el oficial consular le va a requerir ese perdón, mi amor. Debe esperar, debe esperar que él le diga que usted necesita un perdón. Entonces, Gregory, yo tengo una hermana que le llegó un hombre adicto de los seis pasos y solamente tiene ocho meses de perdida con toda la familia. Eso es correcto, mi amor, eso es así. Lo que pasa es que Inmigración, algunos casos lo aprueba muy rápido y después que Inmigración aprueba el caso, lo manda al Departamento de Estado y ellos le envían una, le mandan una carta en menos de 45 días, que es la carta de los seis pasos. Pero dígale a ella que ella debe guardar esa carta hasta tanto pasa el tiempo, porque no tiene acceso a hacer nada por ahora. Pero dice que se puede pagar. No. No, mi amor, no puede pagar. ¿Es una petición F2? La madre de Ciudadana la solicita. ¿La está pidiendo? La mamá de Ciudadana. La mamá de Ciudadana, ella es una F1, ¿está soltera o casada? Sí, está. Es una F3, eso dura 12 años, mi amor. Ella no tiene acceso a pagar ahora, mi reina. No, 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 mi amor, no, no tiene que mandar nada por ahora. Que guarde esa hoja ahí, esa carta, hasta tanto haya una visa disponible para ella. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, mi amor. Por ahora no tiene que mandarle cuarto a ningún abogado para hacer proceso de los seis pasos, porque el sistema no le da acceso. Saludos, buenas. Hola. Sí, gracias. Todo bien, mi amor, a su orden. La mitad. ¿De qué parte usted me llama, amor? Muy bien, vamos a revisarle su caso, dígame. ¿Se veo? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ok, Invoice. Ajá. Sí. 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 Vamos a ver. Ok. Es una petición de hija casada de ciudadano americano. Correcto. Una F3. 25 de febrero de 2020. Usted tiene cita en cualquier momento, mi amor. Opa, ya está desesperada. Sí, sí, en cualquier momento, mi reina. Puede ser este mismo mes o el próximo. Ya usted está súper, súper, súper atrasado. Ya completó los dos años de atraso. Ah. Ok, ok, mi reina, gracias a usted. Saludo para mi gente de Colombia. Gracias a los colombianos que siempre sintonizan nuestro canal de YouTube. Darle un saludo especial a mi gente de Bogotá y mi gente de Medellín. Decirle que nos vemos por allá esta semana. Estaremos en familia en Medellín, Colombia, desde el viernes hasta el lunes. Así que las personas que quieren consultar con nuestra oficina deben hacerlo antes del jueves, antes de las 2 o después del martes. Porque viernes y lunes no estaremos laborando en nuestra oficina aquí. Por lo menos nosotros. La secretaria estará trabajando, claro que sí. Estará trabajando normal la secretaria programando su cita. Pero nosotros estaremos fuera del país viernes, sábado, domingo y hasta el lunes. Entonces nos vemos por aquí el martes, por nuestra oficina. Así que un saludo especial para mi gente de Medellín. Allá nos espera, nuestro amigo, nuestro guía turístico, Giovanni Ferrer. Saludos, buenas. Claro que sí, ¿de qué parte tú me llamas? ¿De qué parte usted me llamas? Adelante, Bonao, dígame. ¿SDO? Baja. Ajá. ¿2020? ¿Después de 2020? 30.94. ¿Cuántos cerros tiene el invoice? Sí. Sí. 106. Una pregunta, mi amor. ¿Cómo se comporta el torito por allá, por Bonao? ¿Más o menos? ¿Tú eres seguidora de él como político o como artista? No, como artista. ¿Como político o no? Ya. Entonces, vamos a ver acá. Espérate, mi amor. No le gusta, no le gusta como político. R5, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dio error. Vamos a repetirlo, por favor. SDO. Vamos a repetirlo. Que me dio error, mi reina, por favor. Ajá. Ok, el invoice. ¿Cuánto cerro tiene? 4. Sigue. 160. 160. ¿160 y cuánto? Después del 6, el último número. ¿Cuál es? Ok. Vamos a ver, mi amor. Ok. Ok. ok dice que es una F2A correcto 2 de junio 2021 están trabajando febrero del 2020 le falta un tiempito todavía mi amor si todo está correcto el tiempo mi amor simplemente para que le manden su cita un año y tres meses aproximadamente para ti todavía mi amor si mi reina ok ok mi amor señores nosotros llegamos a la parte final quisimos darle un poquito del programa en el día de hoy ya que tuvimos mucho compromiso en nuestra oficina vamos a ver que actualización tiene la embajada de los Estados Unidos a República Dominicana dicen ellos c ¡Gracias!